Que rica historia de amor, hay peligro un corazón Tú y yo saliendo de casa y no debe darse cuenta Aunque déme algo sospecha Y yo como un animal sin poderme controlar Apaga tu celular, no quiero que se le ocurra saber dónde estás Con una copa de vino, te relajas poquito Y empiezas a bailar, a bailar sensual Nos olvidamos de todo lo demás Porque soy el que te gusta y el que te sabe amar Al que miras con ojitos dormilones y se va Mi amor no apagues la luz, es que quiero disfrutar Besar tus labios traviesos, mi gran debilidad Apaga tu celular, no quiero que se le ocurra saber dónde estás Con una copa de vino, te relajas poquito Y empiezas a bailar, a bailar sensual Nos olvidamos de todo lo demás Porque soy el que te gusta y el que te sabe amar Al que miras con ojitos dormilones y se va Mi amor no apagues la luz, es que hoy te quiero disfrutar Besar tus labios traviesos, mi gran debilidad Besar tus labios traviesos, mi gran debilidad Besar tus labios-, amigos, amén Gracias por ver el video